¿Cuba es una dictadura? Yo creo que tiene un modelo representativo muy distinto al nuestro. Lo que me preocupa... No, 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 no me vas a decir lo que no siento, porque yo conozco Cuba. Y en Cuba hay una democracia, efectivamente, desde mi punto de vista, que tiene un modelo de expresión distinto, donde además pueden ser revocadas cualquier autoridad, donde se pueden elegir mediante asambleas, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos, con participación de la población organizada, incluso. Es un modelo que es muy diferente al nuestro, que es una democracia representativa, con elecciones cada 4 o 5 años. La democracia es la democracia, la representación de las libertades individuales de los ciudadanos, y eso en Cuba no existe. Bueno, yo diría que acá nosotros tenemos la libertad de elegir cada 4 o 5 años y después quejarnos, ¿no? Durante 4 o 5 años, muchas veces. Pero es parte de la democracia. Y que además acá, en esta supuesta democracia que tenemos, Juliana, no llegan muchas veces los mejores o los que tienen más méritos, sino los que tienen billete. Esa es la democracia que tenemos acá. ¿Le parece mal? A mí me parece mal. A mí me parece muy mal que el que tenga plata sea el que generalmente llega y el ciudadano común, que es un hombre honesto, no tenga posibilidades de ser elegido. A mí me parece que vivimos en este sistema, este sistema debería ser perfeccionado y mucho. A través de una asamblea constituyente. Esa es una de las formas, esa es una de las maneras, pero eso lo decidirá la gente. No lo voy a decir yo. ¿Por qué no podría pensar yo, señor Ceballos, que lo que se busca a través de la asamblea constituyente no es ingresar todas estas promesas que ha ofrecido Pedro Casillo y que según analistas, no de derecha, de centro, dicen que estando la constitución, la de 1993, que es la vigente como tal, perfectamente todo eso puede incluirse. ¿Por qué crear una nueva constitución? ¿Por qué no pensar que ahí se buscaría la manera de perpetuarse en el poder? Podría decir lo siguiente. ¿En Chile podría incorporarse también cambios en la constitución? ¿Pero es diferente? Así como usted dice, a ver, Cuba y Perú son situaciones... Claro que es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque el gobierno de Chile, a pesar que es un gobierno con ideas de derecha y bien de derecha, porque Piñeira no es un gobierno de izquierda, sin embargo, ese gobierno, que es bien de derecha, el pueblo presionó, exigió de manera democrática y finalmente se convoca a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el tema es ¿por qué? Porque se entiende que hay una serie de aspectos en el modelo de desarrollo que hay que modificar o no. Eso depende de lo que diga la ciudadanía. ¿Cómo deberían de ser las elecciones si para usted no es justo que ciertas personas con algunas características X o Y no puedan tener la oportunidad de apelar, soñar con un cargo público tan importante como el de presidente porque no tiene la plata? No.